Bueno, os invitamos a que cojáis con nosotros el DeLorean convertido con el condensador de fluzo lleno y cojamos rumbo a 1962 para tocar un tema de una banda llamada The Animals, este tema llamado Inside Looking Out. El señor Javi se convierte en un auténtico teclista de los 60 en su segunda faceta. Este tema se llama Inside Looking Out. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!